Un buen día, ahora vamos a ver cómo hacer un mapa sumamente sencillo con Google Earth Pro. Por ejemplo, si vamos a solicitar un crédito, a veces nos piden un croquis de ubicación de nuestro domicilio, o si le queremos decir a un amigo que aquí en la ubicación de mi casa le podemos hacer un mapa y que lo imprima para que pueda llegar. Y para hacer un mapa sumamente sencillo, no necesariamente se requiere ser experto en sistemas de información geográfica, porque simplemente queremos algo muy simple, pero muy útil. Y entonces vamos a Google Earth, ahora en Google Earth me dirijo al lugar de mi ubicación, al que quiero representarlo. En la parte izquierda, en uso de capas, podemos activar las calles. Aquí tenemos, y suponiendo que deseo agregar el croquis de esta casa por aquí, o decir que yo vivo aquí. Entonces hago clic acá en la barra de herramientas donde dice agregar marca de posición. Hago clic, arrastro, y por ejemplo podría ponerle mi casa. Puedo dejar ese símbolo o cambiarlo acá. Aceptar, aceptar. Puedo poner una referencia, por ejemplo que acá sea una parada de buses o algo así, por decirle que se quede en esa parada de bus. Agrega otra marca de posición. Ejemplo, te digo parada de buses. Cambio el icono. Pogamos este bus. Aceptar. Aceptar. Ahora, para agregar un título, nos vamos a ir en archivo. Donde dice guardar. Hacemos clic donde dice guardar imagen. O pulsamos control al S. Y aquí se me activan estas opciones. Por ejemplo, pueden ver que ya me agrega un norte, una escala gráfica y una leyenda. Entonces, en mapa sin título, hago clic en el icono de editar y le puedo poner un título. Por ejemplo, croquis de ubicación. Croquis de... Y acá, subtítulo, puedo ponerle dirección de mi domicilio. Listo. Ya está. Y en la leyenda, pueden chequear. Acá está mi casa, que sería acá la parada de buses. Acá San Pedro, que supongo que es de algún barrio. Y también la puedo editar, por ejemplo, si no quiero que salga en... Ese, por ejemplo, que dice de Canadian House Center. Dejo ahí. Ok. Entonces veo que ya está listo. Y me voy acá en opciones de mapa. Si quiero cambiar el diseño, puedo seleccionar otros estilos acá. La resolución también. Y finalmente, si estoy conforme, hago clic en guardar imagen. Le pongo croquis. Y guardar. Ahora voy a abrirlo. Y bien, aquí tengo mi mapa. Pueden ver el título, la leyenda, la flecha norte. Y acá la ubicación de mi casa. Y esto lo puedo hacer de una forma sumamente sencilla. Y es muy útil. Y sobre todo, no necesito ser experto en sistemas de información geográfica. Muy bien, espero que este tutorial sea de su ayuda. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Si te gustó este video, no olvides darle un like, una manito arriba. Y suscribirte a mi canal. Muchísimas gracias por tu atención.